¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nosotros nos vamos directamente hasta allá de Zona 25, Tarapoto, Lima, Trujillo Y ahora nos vamos a Otusco a ver alguna novedad que nos tiene ese pueblito ¡Vámonos chicos de Zona 25! ¡A Otusco! ¡Suscríbete! ¡Vamos por abismos! ¡Hemos pasado por todos los lugares acá para llegar a esta ciudad! Solo para ustedes, Zona 25 Y nosotros pelándonos en el frío, nos vamos a que nos agarramos el broche de Mostara Tomamos un mate de coca ahí en Otusco ¡Vamos chicos! Bueno, acá estamos con la moradora de Otusco Señora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias Señora, cuéntanos, ¿cómo es el movimiento turístico aquí en Otusco? Acá hay movimiento turístico, es solo los sábados y los domingos más. En días particulares, poco viene. La gente, la gente, mayormente, ¿a qué viene acá a Otusco? ¿Para qué? ¿Qué hace? Acá viene, este... Hay personas que no conocen, vienen a conocer, a verla a vivir. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y caminas, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Hasta que por fin llegamos a la ciudad de Otusco, una ciudad... ¡Ah! Me dice que me pelo de frío acá, mi pata me dijo que no va a haber frío, que va a haber sol acá, va a haber playa, me engañan, mentira, mentira. Estamos aquí en Otusco para todos ustedes, zona 25. Ahorita estamos acá frente a la iglesia, qué hermosa iglesia. Para brindaros a ustedes toda información de qué se trata este pueblito, de cómo es su fe de la iglesia, cómo hace la gente. Y vamos, son las 25 acá que estamos que nos pelamos de frío aquí en Otusco, la Sierra de la Libertad. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Y acá continuamos en uno de los barrios en Otusco y vemos cómo la gente se divierte. Acá jugan sus pichanguitas, acá en la calle y vemos acá a las chicas guapas de Otusco, a toda la gente que está allá gritando. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¿Qué lugar hay para divertirse acá? El complejo Santa Rosa La piscina, ¿no es de frío? Vayanse en la piscina Nosotros que nos pelamos de frío ¿Y qué más hay para divertirse acá con la gente de nosotros? Los jóvenes acá Salimos al estadio A jugar sus pichangas Aquí en los barrios Y las discotecas acá, ¿cómo son? Las quenas El ok Te vas con tu flaca a bailar A bailar divertido, todo chévere Un saludo para la zona 25 de Otusco Esa gente desde Otusco para allá ¡Vámonos chicos! Un saludo para la zona 25 de Otusco Saracordia Un saludo para la zona 25 de Otusco